sean bienvenidos a un nuevo vídeo de este canal transporte rd info les habla un servidor jp y el día de hoy estamos en la estación maría montes presentes acá porque el día de hoy miércoles 14 de agosto se dio un hecho histórico así es cayó la última capa de los trabajos de excavación del túnel de la extensión 12 del metro de santo domingo en el presente vídeo veremos cómo fueron los hechos veremos parte de este nuevo tramo de túnel desde su interior y conoceremos algunas otras informaciones de el mismo vamos a esto sin vacilación empecemos estación maría montes actual terminal de la línea 2 del metro de santo domingo al oeste estación que como bien sabemos ha sido cabecera de la ruta desde el año 2013 cuando se inauguró esta estación ya no tendrá este rol justamente por la extensión que se está construyendo que agregará cinco estaciones elevadas a esta ruta esta estación es subterránea por ende para transicionar de el túnel donde se encuentra esta estación al viaducto se necesitó un tramo soterrado de alrededor de 800 metros que permitirá a los trenes salir de acá y continuar hacia los alcarrizos finalmente tras 26 meses de trabajo se llegó a la última capa ya esa última pared justamente en esta estación inicialmente se iba a suspender el servicio en esta estación durante el horario de estos trabajos y de este acto pero al final decidieron permanecer brindando el servicio regular ya que no iba a suponer ninguna clase de riesgo o problemas para la línea para el funcionamiento de la ruta algo interesante es que se utilizó el andén 1 durante este horario a diferencia del andén 2 que es el que se suele usar regularmente desde tempranas horas del día ya el área estaba acomodada acondicionada y bien iluminada para esto me informan que ya desde hace me llegaron a informar que desde hace algunas semanas en esta zona ya se estaban escuchando algunos ruidos los cuales ya varias personas sabían que era lo que se acercaba para esta estación y aquí ya estamos a minuto de la caída de esta última pared como pueden notar ahí había mucho personal de los pred personal de las distintas empresas de ingeniería que participaron en la construcción de esta ruta medios comunicadores periodistas constructores trabajadores etcétera etcétera ya al momento habíamos escuchado el primer golpe no lo llegué a grabar pero fue una cosa impresionante pero si llegué a grabar otro de estos pongan atención escuchen aquí el estruendo no era solo de sonido también se sentían las fuertes vibraciones cada vez que esa máquina le daba ese fuertazo realmente ahí estaba bastante emocionado y bastante hasta nervioso porque guau de veras me sentí muy privilegiado de estar en este gran hecho histórico y aquí entonces si llegó el momento cumbre ya definitivamente este último muro este último tramo se venía abajo ya la extensión del metro a los alcarrizos quedará conectada a la red actual línea 1 línea 2 del metro de santo domingo les dejaré con el audio íntegro de este épico momento ya a partir de ese momento obviamente todo fue alegría otro logro más para nuestra república dominicana donde por cuarta vez en nuestra historia una extensión o ruta de metro ha recibido un túnel exitoso y lo más importante todos logrados por equipos locales de dominicanos empresas nacionales e instituciones de nuestro gobierno acá ya el director de la opre estaba dando las declaraciones que ustedes ahora mismo pueden ver en los diferentes diarios y noticieros nacionales y aquí pues si me distraje grabando una luz porque como ustedes sabrán era mi primera vez en un túnel del metro de santo domingo y estaba muy emocionado como un niño con todo lo que había por ahí alrededor me pareció bastante interesante que realmente nunca la línea 2 se detuvo o sea siguió funcionando con total y completa normalidad y aprovecho esta oportunidad aquí para mostrarle este anexo que tiene años y años y no ha sido generalmente explorado o mostrado en ningún otro medio esto es parte de la línea 2 desde hace mucho y como ustedes ven ahí en las vías se ven las toperas lo que significa que los trenes no pueden pasar de ahí las luces rojas que indican que ya más allá no hay más es una plataforma tipo un andén en esta zona que se ve que fue excavada a cielo abierto y hoy en día dejó de ser pues un final muerto un corte de la ruta a ser próximamente una interestación lo que depara para el futuro de este tramo subterráneo ya dejará de ser cuántos metros van de excavación obviamente lo primero que se hará será terminar de ampliar todo el diámetro que lleva el túnel acá y de aquí en adelante los avances en los metros noticias serán si ya pusieron rieles, si ya pusieron iluminación cuántos elementos electromecánicos faltan, etc, etc vamos a conocer este túnel un poquitito más de cerca nos acercamos al portal como vemos acá es que está el último tramo de túnel que se terminó de excavar si se fijan el resto del túnel más atrás ya está cimentado aquí inmediatamente se terminó de excavar esta zona se estaban colocando los arcos que son la capa externa para reforzar la estructura e integridad del túnel esta zona de aquí es un poquito más rocosa que el túnel más adelante por eso no se tuvo que colocar estos arcos inmediatamente pero más adelante realmente sí fue necesario porque en este túnel como bien sabemos el suelo en algunas zonas es bien bien fangoso mostramos los últimos remanentes de este final de la línea hasta el momento más adelante obviamente aquí seguirá el túnel por el resto del trazado pero bueno observen ustedes mismos esta perspectiva lo que se tenía hecho hasta donde llegaba y lo que viene echamos un vistazo ahora del otro lado del portal como ven falta todavía excavar el resto del diámetro del túnel que como vemos aquí ya en sus laterales ya viene terminado en esta zona obviamente falta que todavía cimente en el piso y aquí nos acercamos un poco a la máquina cortadora máquinas que yo digo que en algún momento deben llegar a un museo son dos el otro par de estas se encuentra en la estación hermanas Mirabal allí guardada en un almacén de la línea 1 y ellas han participado en todas las excavaciones de túnel minero de la línea 1 la línea 2 la extensión 2b y ahora la extensión 2c del metro de Santo Domingo sabrá Dios si más adelante también las utilizarán para las líneas 3, 4, 5 y 6 me autorizaron a poder caminar los primeros 150 o 200 metros de este túnel pero no pude caminar todo ese trayecto porque a mitad del mismo noté que la zona estaba pues muy húmeda había mucho fango y yo en ese momento no tenía botas para ese tipo de terreno tan profundo y tan húmedo justamente lo que mencionaba Manuel Estrella este túnel se hizo en una zona donde encontraron cañadas también bien sabemos que se encontraron con céticos y como se mencionó cuando la proyección era excavar 10 metros por día por momentos se excavaba menos de un metro en un día completo de trabajo porque en terrenos así hay que poner el doble o hasta el triple de arcos que refuerzan la estructura así que bueno nos tocará venir luego cuando el piso ya pues tenga más terminaciones esté sólido se pueda caminar de manera más segura a pie así que queda pendiente una visita mostrando completamente el trazado del túnel ya esta obra se acerca a su fase final bien sabemos que tras la excavación de este túnel restan 10 meses de trabajo para que se pueda operar comercialmente este tramo subterráneo el viaducto también está a ley de algunas pocas vigas y columnas para que toda la superficie de la extensión esté completada desde la María Montez donde hoy se rompió esa última barrera hasta la cola de maniobras allá en la estación terminal de los Alcarrizos sin nada más que agregar hasta la próxima